Elimina piedras, te quita el mal de orine, además te limpia de quistes y miomas con este remedio ultra natural. Este remedio es excelente para sacarte todos esos sacos llenos de líquidos que no logran salir por sí solo de tus ovarios. Y también ayuda a expulsar hasta la última piedra que tengas en tu riñón. Y como si fuera poco, elimina cualquier infección urinaria que esté presente en estos momentos. Así que te aconsejo que no te pierdas esta valiosa preparación. Si eres apasionada por los remedios caseros, escribe expulsar todo para seguir haciendo más remedios de esto. Empecemos enseguida. Para este remedio natural no hay nada mejor que la piña, ya que esta es muy diurética y tiene cantidades de beneficios que te iré diciendo durante la preparación. A esta piña no le perderemos nada, ya que hasta la cáscara también la estaremos usando. Cuando se tienen quistes y miomas son dolorosos y muy fuertes que le dan a las mujeres durante la menstruación. Y salen unos péntanos de guábulos que hacen que este periodo sea muy desastroso. Ya que el mínimo esfuerzo, ellos salen y enseguida te manchas toda. Y no hay nada más incómodo para una mujer que estar manchada, ya sea en la casa o en la calle. Y si es en la calle es peor. Es algo tan desagradable que no le da ni ganas de salir a la mujer. La piña como es diurética ayuda a estimular la orina y esto hace que los riñones se estimulen de forma eficiente. Expulsando aquellas piedras que se forman y le causan mucho dolor a la hora de orinar, más que todo a los hombres. Así que este remedio es ideal, tanto para hombres como para mujeres. Así que no dejen de verlo y sobre todo prepararlo. No se queden solo con verlo, porque si lo ponen en práctica estoy seguro que les ayudará mucho. Ahora quiero que me des tu nombre y me digas tu país y desde donde me ves, para yo poderte saludar en el otro video. Este saludo es para María Pareja desde Machu Picchu, Perú. Para José Wilson Álvarez desde Cincelejo, Colombia. Y para Clara More desde Veracruz, México. Ya que tenemos la piña lista, procedemos con el otro ingrediente. Y se trata del aloe de vera, la cual usaremos tanto el gel como la cáscara. Ya que este no se le perderá nada, porque ambos son totalmente eficaz para combatir los miomas, las pieles, los riñones y el mal de orina. Recuerda sacarle bien el yodo a la pava amarilla. Para hacer esto, solo dejas un par de horas la sábila en agua y este saldrá. Y como te mencioné, esta la usaremos con toda cáscara. Así que será necesario lavarla las veces que puedas, para quitarle cualquier residuo extraño que no sea visible para nosotros. Estos dos ingredientes son excelentes, tanto para los riñones como para los ovalos. Ya que ayudan a limpiar de forma adecuada para sacar todo aquello extraño que el cuerpo no necesita. También esto será excelente para evitar el estreñimiento. La piña contiene una enzima llamada bromelia. Esta enzima es capaz de eliminar y ayudar al cuerpo a expulsar los fibromas y miomas, gracias a sus propiedades fibrolíticas. Estos dos ingredientes los estaremos licuando, pero demoraremos más licuando para que la cáscara de la sábila sea bien triturada. Mientras se licúa estas dos, la cáscara de la piña, después de lavarla bien, la vamos a poner a hervir con agua. Y dependiendo la cantidad de cáscara, así será la cantidad de agua que tú le colocarás para ponerla a hervir. Apenas esté la cáscara hirviendo bajas y la dejas reposar y esto lo vas a tomar durante todo el día, ya que ayuda a potenciar el tratamiento para que esas piedras, los miomas y el mal de orines se vayan de tu vida rápidamente. Ya que el licuado está listo, esto lo vas a tomar a sí mismo sin colar, ya que la fibra de éste ayudará bastante a desprender lo que está pegado. Esto lo vas a tomar en ayunas y le agregarás una cucharada de miel de abejas para potenciar más el remedio. Así que ya sabes, por 20 días tomas el licuado en ayunas y durante todo el día tomas el agua de piña. Quiero que en 20 días regreses y nos cuentes cómo te fue. Siempre leo tus comentarios, éxitos y que Dios me los guarde siempre donde quiera que vaya. No olvides compartir, suscribirte y darle me gusta, así me ayudas mucho a crecer. Chao, chao.